¡Papá! ¿Qué chingado quieres, güey? ¡Ven! ¿A qué? Ven al dueño, tengo una pregunta ¿Qué chingado, güey? Ven, ven Me vas a querer preguntarte de que como dónde vamos a ir a comer, para que yo me vaya listando ¿Qué? Oh, es que es rojo, combina con mi guara ¿Y ahora? ¿Qué traes?